Una cámara me llegó y al otro día me fui para una finca y el 16 de octubre del 2008, esa fue la foto número 165 que tomé yo con esa cámara, esta es la cámara con ese pájaro. Y hay que ir enganchado, hay que ir enganchado en la fotografía de Abbas. Desde ese día no pasa nada. Trato de no desperdiciar un solo momento para ir. Hace poco me enteré que los fabricantes, las cámaras profesionales dicen que son hechas para tomar alrededor de 100.000 fotos, porque se conocen como la autolescencia programada, aunque ya no digo eso, así como una llanta dura 50.000 kilómetros, un millón mil horas. Una camisa se destine a las 25 lavadas. Las cámaras profesionales son hechas para tomar, según ya lo explicaba a mí algunos conocedores, 100.000 fotos. Las profesionales, por experiencia, les puedo decir que a las 100.000 fotos se les da el disque, el resorte que maneja el obturador. Estas que no son profesionales exactamente, dura más o menos 45.000 fotos, les empieza a bajar el obturador. A mí se me reventó una de una LZ-28, creo que en la foto 63.000 más o menos. Estaba en una rafa y se reventó el resorte. Esos daños no tienen una regla. ¿Qué tal? Tiene usted, posiblemente no alcance, no alcance a verlas. ¿Es cierto? Terminó acumulando y acumulando y acumulando fotos. Por ejemplo, que ustedes me hayan invitado acá, le da sentido de explosivosidad. ¿Por qué uno acumular y acumular y acumular y acumular fotos? Sí, una foto es foto cuando sale de un cajón, cuando sale de una tarjeta, cuando otros la ven. Las fotos hay que compartirlas, por eso hay que tener estos recursos como Flickr, como Picasa, etc. Y liberarse de los derechos de autor y eso. Una vez uno sube una foto a internet, sea generoso y no sufra. Que se la publicaron, que no se la publicaron. ¿Cierto? Y si la van a usar, escribanle al tipo. La gente por lo general autoriza el uso. Y termina uno enterando, subiendo unos detalles, hace poco como escribiendo de una universidad de Nueva Setán. Viéndome una foto de una masilia, una foto de un colirujo, 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 es la masilia... Sacate. 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 Y que el mundo está muy loco, para curar algunos problemas psiquiátricos. Sí, también nos han enviado otros budos, también nos han... Se entera uno de cuadro y a los que le interese eso, por ahí tengo esos documentos. Me pueden escribir, yo con mucho gusto, de lo hermano. Es el centro de etnornitología que hay en Canberra, de pronto, o son particulares. Ah, de una universidad. No, de Nueva Zelanda, de Canberra es extranjera, ¿cierto? Sí, pero creo que trabajan en Nueva Zelanda y Australia. Es un grupo de etnornitología, pero no se estén haciendo ya esas cosas tan sofisticadas. Sí, y un colirujo. No, déjame de sorprenderse, papá. Me interesa esa... Me va a suceder. Sí, sí. O que los saca. Que el valio. O que soja. Sí. Hay una actividad más relajante que motoraje a Aves. Otra vez, ahorita subo fotos mal clasificadas. Algunas de alguien con esa generosidad. Lo importante es subirlas, que la gente las vea. Si uno se equivoca, pues, es un nombre, un género, una especie, eso no vale la pena. Y lo importante fue que alguien entró, las vio, le gustó y las corrigió. ¿Cierto? Y compártanlas, traten de dejarlas ver. Usen esos software de edición que hay hoy en día. He visto, recientemente estuve apostado por no usarlos, he estado apostando a usarlos y he visto resultados hechos por otras personas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.